¡Muy buenas a todos! ¡Hola! Soy Solvado4K, retransmitiendo desde muy lejos. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al canal, bienvenidos aquí, a este pequeño rinconcito, a la guía completa de Dishonore de edición definitiva. Y espero que estéis bien y espero que estéis muy contentos porque este ya sería el capítulo 19, creo. Es que entre el vídeo anterior y este ha habido un lapsus de tiempo porque he estado con la serie de Pug, que tengo muchas cosas ahí, vídeos que subir, muchas ideas en la cabeza dándome vueltas y cosas que creo que son bastante interesantes. Y que la gente, sobre todo, que esté empezando, ¿vale? O sea, la gente que esté empezando en Pug, como lo estoy haciendo yo, pues que le puede venir muy bien. Pero, claro, a eso se le tiene que añadir ahora, pues que ha empezado el buen tiempo, empieza a hacer calor antes. O sea, esto del cambio climático, o sea, de verdad, donde yo vivo, cuando digo que retransmito desde muy lejos, o sea, hace mucho frío, normalmente hace muchísimo frío. Pero ahora parece que llevamos un, bueno, tres o cuatro años, que ha cambiado todo bastante, pero que se está adelantando el verano y con el verano, pues sube la gente y con la gente, pues tengo un internet todavía muchísimo peor. Yo seguiré intentándolo, subir los vídeos a diario y llevar el canal, pues, todo lo bien que pueda, ¿no? Porque es que son muchísimas cosas, muchos vídeos que tengo que... Ups, lo siento, ratas. Que tengo que decidir, ¿no? Tengo que priorizar, porque son muchas cosas que me encantaría subir sobre juegos indie. Por lo menos ya tengo tres análisis que quería comentaros, pero no puedo subir el vídeo porque no tengo tiempo, porque... Y es un poquito complicado y por eso, pues, decido el seguir y el continuar en principio con esta serie. Y, bueno, pues, algunas cosas las iremos comentando a medida de que vayamos jugando y eso, ¿no? Aquí ahora tenemos dos opciones, que era, pues, me puedo meter aquí en la pobre rata esta y meterme, poseerla y llevarlo por la alcantarilla. Pero prefiero, pues, salir por aquí arriba, que me parece muchísimo mejor. A ver si me acuerdo cómo era. Ah, vale, sí, perdón. Ya lo teníamos, lo teníamos la magia para salir. Perfecto. Objetivo actualizado, tras la inundación, escapa de tu encarcelamiento. Lo hemos conseguido, hemos escapado. Vale, ha sido bastante sencillo. Pero, que no... Ah, mira, otra espada. Cojo una espada nueva porque nos han quitado todo del inventario. O sea, habrá salido fácil. O sea, ha sido fácil salir. Pero va a ser muy difícil sobrevivir. Vamos allá, aquí. Pociones, quiero pociones. Dámelo todo, dámelo, dámelo. A ver, en esta guía, para la gente que se acabe de incorporar, lo cual sería extraño, pues que sepáis que lo voy leyendo todo, ¿no? Y lo vamos cogiendo todo y recorriéndolo todo. Una guía muy completa, muy a mi manera. A ver, pasaje de un libro de registros de recompensas. Vamos a ver qué es esto. Croningen, eliminado. 1.500 monedas pagadas. Paradero desconocido, Salar, Elizabeth secuestrado, entregado por 2.000 monedas pagadas. Eliminado, pagado, denegado, patrón eliminado. Hombre enmascarado desconocido. Ha resultado ser corvo. Bueno, tampoco es que me fuese escondiendo por ahí cuando en la fiesta firmé. O sea, paradero desconocido, slackjack, corvo detenido, debe entregarse con vida. Pues muy bien. No es muy interesante. Daud, a ver qué nos cuenta. Mensajero de recompensas por corvo. Encontrar a corvo con esa máscara en su poder podría haber supuesto un complicado trabajo de inculpación. Pero ahora el recién estrenado loregente Hebeluk está anunciando a toda la ciudad que tiene pruebas que vinculan a corvo con el villano enmascarado. La recompensa asciende a 30.000 monedas. Pero vamos a 30.000 monedas. Lo que no he hecho yo, luteando aquí, crafteándolo todo por todo el juego. Y creo que no hemos conseguido... Bueno, tendría que hacer los cálculos, pero no. 30.000 monedas, creo que estamos lejos. Creo. Si corvo es realmente el enmascarado y es responsable de todas las acusaciones que se viertan sobre él en los carteles de búsqueda, supongo que la cuantía se duplicará. Madre mía. Ya que lo hemos capturado vivo, deberíamos poder sacar aún más. Toma ahí la avaricia. En cuanto a Slack Jock, lo vigilamos una semana y cuando estábamos listos para actuar, desapareció de repente. Quizás haya abandonado la ciudad Rulfio. Pues muy bien ahí con lo de la avaricia. Vamos a pillar papeo, que hablando de la avaricia vi una frase el otro día, o leí o no sé dónde fue, que decía que había en este mundo ahí de todo, un poco de todo para todos, pero no lo suficiente para la avaricia de algunos. Me gustó, me gustó la frase. Está bastante bien. Aunque, bueno, estas cosas luego no son tan sencillas y tan fáciles y el mundo es bastante más complejo y más complicado que eso. Pero bueno, este es el artefacto musical que el decano llevaba sujeto al pecho. Mientras estaba en marcha no podíamos realizar transversales ni amarres. Recomiendo que le echemos un buen vistazo. Este aparato y qué, después del análisis habéis conseguido neutralizarlo porque me vendría de perlas. Porque cuando lo están utilizando los cantos armónicos, estos extraños, no podemos utilizar ninguna de las magias. Y ahora es que es lo único que nos han dejado en el inventario. O sea, no tenemos nada. Bueno, eso y un par de pociones, de elixiles, que estamos pillando ahora. Papeo, papeo, vale, bien, por lo menos. Vamos cogiendo un poquito de energía. A ver, por aquí, es que no me gusta el agua. A este, y menos este agua. Sucia, llena de lampreas. Asquerosas. ¡No, no, no! Me he equivocado, me he equivocado. Quiero salir, quiero salir. ¿Quiero salir o no quiero salir? Porque esto de aquí abajo... Vale, sí, quiero salir. ¡Ah! Malditos bichos miserables. Carroñeros. Eh, es que me ha parecido que había... No, muere, muere. Vale, a ti también. No, 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 no. Venga, acércate, acércate. Vale. Joder, me han quitado un montón de vida. Y ahora me las puedo comer. No me las puedo comer. Ostras, o sea, por ahí hay una caja. Por aquí no puedo pasar. También he estado cargando a estos bichos para nada. Vale, por ahí me ha parecido ver algo. No, un acueducto y todo. Bueno, teníamos que verlo. Una última pasada que no me dejé nada. Hay unas burbujas que no sé de dónde salen. ¡Ah! Pues menudo fallo. O sea, he hecho un fallo ahí tremendo. Porque necesitamos energía. No sabemos lo que nos va a encontrar. Creo que este fallo me puede costar la vida. Aquí hay unos ladrillos. Esto no lleva a ningún sitio. Y por aquí abajo ya hemos recorrido todo lo que teníamos que recorrer. Esto no sirve absolutamente para nada. Vale, pues vamos a subir. Ahora mismo gastaría una poción de elixir. Pero me puedo esperar, me puedo arriesgar. Que parece que por aquí... Eh, eh, retiro lo dicho. Mira, 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 mira. Hay dos. Vale. Lo voy a intentar. No creo. Vale. Efectivamente no... No los puedo poseer. Ok. Vale. En el peor de los tiempos vamos a dejarnos puesta la magia. Que ralentiza el tiempo. Que tuerce la cosa. Bueno, ¿vas a salir de ahí o no? Vale, va en esa dirección. Vamos a escuchar bien los pasos. Estamos con la musiquilla. Que parece que te han pillado, pero no te han pillado. Pero te bosquea un montón. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, quieto. Ah, qué pena. ¿Así le mato, no le mato? Es que no lo sé. Vale. Ah, se acabó. Aquí, aquí no quiero gastar más magia. No hay más, ¿no? Vale, me encanta. O sea, me encanta el poder paralizante. Rinaldo, el trabajo de Brickmore. A ver, una carta. Rinaldo, haz el trabajo que se te dijo que hicieras y no vuelvas a cuestionar mi planificación. ¿Sí? No, perdón. Sí, las mujeres que se reúnen en las ruinas de la mansión Brickmore poseen poderes similares a los nuestros. Y utilizan venenos que administran mediante dardos. Pero, al igual que compartes mi capacidad para transportarte instantáneamente de un punto a otro del espacio, también has heredado mi resistencia a las toxinas. Como te dije cuando tuviste inicialmente a nosotros, otro de mis dones es que quien me sirve fielmente comparte algo de mi poder. Este puede ayudarte contra sus venenos o no hacerlo. Pues vaya. La cabecilla de la... Vamos, que si le está intentando convencer para que trabaje para él, con esto a mí no me convence. La cabecilla de las brujas de Brickmore debe pagar por su traición, si lo logras. Tu tajada bastará para construirte una bonita casa en Serkonos cuando te jubiles, suponiendo que vivas hasta entonces. No, desde luego, vamos, como motivador de banda, de mafioso, lo lleva muy mal. Lo hace fatal el tío. Normal que estén todos así. Vale, vale, que bien comida. Mira, vamos a resucitar un poquito del fallo de las lampreas. Vale. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah, más agua! ¿Qué pasa con el agua? O sea, no. Y lo sé, no vuelvo. No hay otra vía que tenga que ser por las asquerosas lampreas. Pues hala, vamos allá. Además que lo llevo diciendo desde el primer gameplay. Bueno, hemos salido bastante bien. Que lo del agua, la transición entre el agua y escalones, escaleras, al sólido, al suelo firme, da muchos fallos. O sea, no está para nada depurado. Pero bueno, oye. ¡No, no, no! Viendo el juegazo que es, ¿qué más se le puede pedir? De verdad, me encanta. Por ahí también había unos bultos, pero no sé si habría algo. Muere, bichejo. Las ratas pueden respirar debajo del agua. Mira, es que por aquí, en el agua, o sea, tiene que haber cosas. Pero me dan mucho asco, de verdad. Me dan mucho asco las lampreas. A ver, ¿y ahora por dónde tengo que ir? Ah, aquí podemos ir. Ok. Tenemos, tenemos, tenemos... Por ahí. Eh, eh, eh. ¡Ah! Mejillones de esos satánicos. Vale, mal, 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 mal. Además están súper lejos. No tengo, no tengo ni una granada ni nada. Porque como os decía antes, nos han quitado, nos han quitado el inventario. ¿Veis? Por ahí se podría ir. Saltando de aquí, aquí. Pero no sé, me parece mejor opción ir por aquí arriba, ¿no? A ver qué nos encontramos. Mira, por los tejados también puedo ir. ¡Ey! Aquí hay muertos. Hay muertos y por aquí también. ¿Qué es esto? A ver. ¿Y hacia dónde va esto? Por dentro. ¡Ah! De aquí venimos nosotros. O sea, que podríamos haber ido por el tejado también, parece. No, de aquí no venimos nosotros. Esto es otro sitio. Esto es otro sitio. Está todo lleno de muertos. Vamos a ver si esa puerta está abierta. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien nos está ayudando? No... Vale, una granada. Perfecto. Para los mejillones venenosos. De balas, balas. Me lo llevo. No, pues fíjate. Por aquí no puedo pasar. ¡No! ¡No! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? O sea, demasiado tiempo jugando en Pug. O sea, demasiado tiempo. Tengo que hacer una transición antes de empezar con el gameplay. Tendría que haber hecho una partida. Pero... Pero bueno. Oye. Desde aquí me quitará la energía. Bueno, vamos a utilizar la magia. Este hay que recorrerlo. Vale, venga, granada. Me vale. Me vale. Más granadas. Pistola. Estoy oyendo mejillones de esos. A ver, ¿dónde estáis? Ahí estáis. Si no os lo había dicho, que no me acuerdo. O sea, que los hemos matado juntos. Pero cuando están cerrados, con mucha granada que le tiremos, va a dar igual. Oye, ¿y si les tiro esto? No sé, por probar. Yo qué sé. A ver. A ver. Mira, mira. Están ahí debajo. ¡Ah! Creo que no ha sido buena idea. ¡Madre mía! Lo he matado, ¿no? Vale, esos están muertos. Aquí tenemos más granadas. Bien, bien, bien. Voy a gastar un elixir a tu equipo. Mira, dos metros. Aquí los tenemos. Bueno, pero antes de nada. Espero no liarla. ¿Queda alguno vivo? No lo oigo, no lo oigo, no lo oigo. No lo oigo. Vale, además que también estos bichos... Los bichos tienen perlas, tienen perlas. Y eso nos da muchas monedas. Saquear, saquear, 25. Bueno, aquí cada perla te da lo que quieren. 25, 50 monedas. Pues muy bien. Vamos allá. Darme perlas. ¡Eh! ¡Quiero mi recompensa! Darme mi recompensa que no soy nada fácil de matar. Vale, no sé si la he pillado. No sé si la he pillado. Ahí. Tirar los cadáveres no hace mucho. Por no decir que no hace nada, salvo que os maten. Nada. Lo del agua. ¿Veis? Es que sigue siendo bastante fastidioso. Vamos a subir por aquí. Vale. Y vamos a ver la nota esta que creíais que me lo iba a dejar. No. A ver, órdenes del decano supremo Campbell. Os deseo seguridad y valor en vuestra expedición. Daud, el asesino y su culto de seguidores son comúnmente conocidos como los balleneros. Ah, todas las historias de balleneros me encantan. Por las máscaras, bueno, menos lo de la ballena, de cómo la mataban y todo eso que, uff, todavía no me he repuesto. Máscaras de trabajadores del aceite que llevan. Cuidado, pues Daud puede poseer una resistencia y un poder superior al esperado. Andaos con suma cautela. Se han ganado su mala fama a pulso. Tienen su base en el edificio de la antigua Cámara de Comercia, en las ruinas de la central Rutschord. Todos los caminos a esta zona están cortados a expedición de las vías elevadas. Buscad la estación de ferrocarril a Rutschord Market. Id con cuidado, pues sin duda Daud y su culto emplean espías para vigilar la ruta. Decano Supremo Campbell. Vale. Ahora ya sí vamos a abrir esa puerta. Que se supone que va a nuestro equipo, que sería una de las misiones secundarias. Si no recuerdo mal. A ver, sí. ¿Waterfront? ¿Seguinen? No, vale. Y luego ya continuamos por aquí. Tenemos granadas para cargarnos a los otros moluscos. ¡Guau! O sea... En serio, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Vale, a tu equipo a 66 metros. ¿Y a estos qué les pasa? Vale, estos son infectados de la peste. O sea... Hay que tener muchísimo cuidado. También lo podría poseer y a ver hasta dónde llego. Que yo creo que es lo que voy a tener que hacer para salir de aquí, ¿no? Pues si no, ¿cómo salgo? Ah, bueno. Sí, ni que... Llevar a 19 capítulos. A ver si te vinieras por aquí para que te mate. Espera que se rompere de magia. Ok. Ah... Soldados no veo. Pero veo bastantes pochos de estos. Joder, qué lástima dan, ¿eh? Dan bastante lástima. Pretende propagar la peste entre los demás. Si le dan la oportunidad. Vale, acaban de... Ya no me dan lástima. No me dan lástima para nada. Joder, es que estoy entre la magia y no magia. Ay, ¿esto qué es? Ahí cayendo. Vale, venga. Vamos a matarlos. ¿No queda uno por aquí? Vale. Pues todos muertos. Vamos a saquear el lugar. Nos lo llevamos todo. Brocheta, qué rico. Brocheta de rata. Vale, a ver. Cae aquí. ¿Qué tenéis para mí? Yum, yum, yum. Me lo quedo, me lo quedo. Me mola. Fue con lo de los ladrillos. Ah, pues si lo sé, mira. En vez de a balazos, yo creo que a dos me los podría haber cargado a ladrillazos. Vale, recorremos esta parte de aquí. Vamos a ver esto del mejunje que es. Ah, ¿qué será esto? Qué asco. Qué bien hecho está el sonidito. Es horrible. Vale, y si nos vamos por aquí... Cerrado con llave. Cerrado con llave. No me mola. ¿Y qué puerta es esta? A ver, que nos ponga el nombre. No nos pone el nombre. Cerrado, ya. Pero no nos pone nombre ni nada. Pues tendremos que... Es que creo que hemos hecho una especie de salto. Y nos hemos esquivado bastantes cosas. Creo que hemos pasado por donde los mejillones esos venenosos. Que al final no tenía granada, que me iba a esperar. Pues creo que de alguna manera lo hemos cruzado. ¿Están muertos o no están muertos? Bueno, si no lo estaba, lo está ahora. No me voy a renunciar. Porque estamos de... De pociones de elixir bastante... Man. ¿Dónde da? Puerta ir al nivel de la calle de Ruse 4. Pero por si ahí veníamos. ¿Me he dejado alguna llave? Parece que sí. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Le estoy dando varias veces. Venga, hombre. O sea, me ha quitado toda la vida. ¡Vamos! 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 Más elixir que hemos gastado Vale, aquí tenemos comida Joder, no tenía que haber gastado el elixir Pero claro, vamos a verlo Vamos a tener aquí comida Bueno, pues voy a aprovechar para cepillarme aquí las ratas Porque luego tendré que explorar esta zona Y me van a quitar algo de vida ¿Dónde estáis? Madre mía No dejan nada las ratas ¡Horaces bichejos! Me he mirado un saltante Vale, vale, venga Una baja O sea, baja de energía permitida O sea, dentro de lo normal No es mucho No es demasiado Sobre todo porque hay bastante comida ahí Que la he visto A ver, un momento ¡Pilla! Rata con... Muerta con ladrillo Vamos a pillar todo esto Ahora ya sí También Ah, vale Pues para la próxima voy a utilizar esos cócteles Y así no me quito yo energía Malditos bichos Eso sí Hemos salido otra vez A un sitio Que no sé yo Ahí tenemos uno en elixir Justo aquí Lo estoy viendo desde el otro lado Vale, si me convirtí en rata Podría ir al otro lado ¿Qué es? Es... No se ve No se ve No pasa nada Seguimos bajando Wow Me tiene súper intrigado El mejunje este de aquí Ah, pues hemos salido Hemos salido donde los... Vale, ya sé dónde estamos Ya sé qué recorrido hemos hecho A ver Venga Abriros Vale, eso sí Me ha dejado tiritando Vale, me he cargado toda la... ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? O sea... Es que no hay nadie aquí No hay nadie Yo lo veo por lo menos ¿Qué? ¿Me has visto tú? Madre mía que de granadas aquí Explosivos Toma Y ya Vale, pues tenemos un problemón De crafteo Y es que todas las perlas Han ido al agua Y me da muchísimo asco Meterme ahí Pero... Habrá que hacerlo Vamos, vamos Aquí el saqueo Vale, saqueado Sube ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? He escuchado algo Ah, tengo que navegar hasta ahí Vale, venga Píllalo Píllalo, píllalo Píllalo Que no me apetece estar en este agua Vale Saqueo Saqueo Nada que saquear ¿Veis? Por aquí Eso iba al otro lado No tenemos la llave Sigo sin la llave Hasta que no podamos hacer nada Ahora mismo compraba un montón de felixires ¿Eh? Me van a venir Sobre todo Bueno, de magia y de vida De los dos Porque que me hayan quitado el inventario Vale, que vale Pero... Que te lo quiten todo Ahí se escuchaba otro No sé dónde está Le oigo Vale Aquí no puedo subir Esta zona de aquí No puedo llegar Qué pena No puedo subir de ninguna manera De alguna manera habrá de poder subir ahí, ¿no? A lo mejor Vale, ya sé por dónde Ya sé por dónde Por dónde la cadena Si nos habíamos dejado la cadena ahí Que al final nos hemos liado Que nos hemos metido detrás de... De la casa Donde los soldados Por ahí sí que vamos a poder ir seguro Este mapa es un poquito rebuscado, yo creo Ya estamos con lo del agua Ya estamos con lo del agua Qué rabia me da Y sobre todo ahora Estando tan... Tan mal de energía Paso de otra vez por el agua Vale, yo creo que por aquí Por este otro lado Mira, por ahí arriba También podemos ir Vale Ah, qué bien Que también puedo ir por aquí arriba Ahí llega Perfecto Vamos a ver qué hay por aquí Vale, aquí vamos a tener poseídos De estos asquerosos Y efectivamente A ver Y ese cuadro No se va a quedar ahí Pero quería ver Vale, por ahí también podemos ir Joder, me encanta Me encanta Sobre todo cuando hay tantas posibilidades Y cosas que... De saquear Y diferentes rutas Y todo A ver Las ratas comunicativas Y el afligido Fijaros qué pasada, eh De cuadro Es precioso Vamos a ver Dentro del oscuro que es Vale Lo estaba valorando como... O sea, estilo trazo Pintura ¿Qué tenemos por aquí? Monedas, monedas, monedas Carteo Elixir, por favor Necesito elixir Malditas ratas Vale ¿No hay más elixir? No A ver qué tenemos ahí Carta De Heater Esto tiene que ser importante Si lo han puesto aquí Ya veréis Ahora es una basura Y me como todo lo que he dicho Querida Heater ¿No te ha hablado Harold Una y otra vez Sobre ese tesoro Que tiene escondido? Vale Empezamos bien Empezamos bien Creía que me iba a volver loca Con tanta cháchara Asegura que eso demuestra Que tiene ascendencia imperial Pero Para mí Tan solo significa Que nuestros queridos gobernantes Se dedican hoy día A comprar favores de cualquiera Es un escándalo Ni más Ni menos En cualquier caso Deberías ir a visitarlo Cuando vaya a enseñarte la estatua Te pedirá que adivines Su código de seguridad Madre mía Pero qué aburrido es Así que hazle un guiño picarón Y dile que es 428 Nos la apuntamos 428 Ojalá pudiera estar allí Para ver la cara Que se le queda Cuando lo aciertes Sabes que le gustas Y que tiene dinero Puede que sea pequeñajo Y muy monótono Como conversador Nada divertido En una cena En mi opinión Pero tiene dinero Tiene un apartamento Cerca de la cámara de comercio Un cuchitril espantoso Con una única entrada Por el patio trasero Y más pequeño Que mediático Junto al agua Pero cualquiera Que pueda permitirse Una casa del tamaño Que sea en esa parte De la ciudad Tiene que estar Ganándose bien la vida Y más en estos tiempos De peste Y de Putrefacción Y de ratas Pero vamos Que le interese Porque Tiene dinero A ver Por aquí arriba Tengo curiosidad ¿Puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Tengo curiosidad Por ver qué más hay arriba No queréis que explore ahí No queréis que llegue más lejos No lo entiendo ¿Por qué me ponéis barreras? O sea Me dais aquí Unos superpoderes de la leche Y ahora Me imposibilitáis El ir mucho más allá Y por ahí Me lo apunto Que ese tejado Que por ahí No he ido Creo Pero bueno Tenemos muchas cosas que hacer Y de momento Creo que vamos Con bastante calma Creo No lo sé No sé si estamos avanzando Mucho o poco Mira, 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 mira Cómo caen Uy, qué bueno Qué bueno Y qué malo A la vez A ver mucho ruido Si caigo aquí Si me pongo ahí enfrente Me va a ver Y ese de ahí me verá Vale Está dado la vuelta Ok Mira, una llave Llave de la oficina De la estación Ya Pero ¿Eso es de la puerta? ¿Eso es de la puerta? Yo creo que no Vamos No ponía nada Por eso quería yo saber el título Vale Ese también me lo voy a cargar No vamos a dejar a nadie vivo Es una Es una costumbre Ya la habéis podido ver Vale, a ver Me voy a acercar Por aquí abajo Espero que no me descubra Mira, otra llave Llave de la oficina De la estación Igual Pues dos llaves De lo mismo Muy bien ¿Para qué quiero yo Dos llaves de lo mismo? Pues no lo sé Lo tendremos que descubrir Vale Pero ya que hemos Limpiado la zona Oye, pues vamos a recorrer esto Vale, por ahí Volvemos al mismo sitio Yo creo Que no hacemos nada Vale Comida Bien Voy a dejar una lata aquí Por si acaso ¿Dónde estás? Vale Ahí iríamos Base de Daud Pero yo quiero Ir primero A lo de tu equipo ¿Cómo hago eso entonces? Eh, por aquí No parece que haya nada No sé ya lo he recorrido Por ahí arriba Tengo que ir por aquí No, no me deja subir Bueno, vamos a verlo A ver que... Es que no lo sé Es que me suena Que esto sería La misión principal Y entonces nos dejaríamos La secundaria Anotaciones Objetivos Tareas Tareas Inundación Busca un modo De llegar al territorio De Daud ¿Vale? Y opcional Herramientas de trabajo Opcional Vuelve a las referencias De Grab Donde se quedó tu equipo Vale, no, no, no Pues entonces Si vamos por aquí Ya vamos a hacer La misión principal Y nos estaríamos olvidando De la secundaria Digo yo Podemos comprobar A ver Por tiempo Y por eso O sea, podemos comprobar Si las llaves que tenemos Puesen de ahí A ver No me va a quedar Más remedio Un poder suficiente Donde hay una rata La más cercana Aquí No me digas que la rata No pasa Venga ya Ah tío Como puede ser No me lo creo O sea No me creo que la rata No pase por aquí Increíble Lo siento Has muerto Para nada Y yo he gastado Magia Pues para nada También Bueno y como recojo yo al equipo Donde están esas llaves Hay que ir subiendo Ir por los Tejados Más arriba Bueno mira Hemos encontrado más cosas Que por aquí Aquí sí que se puede ir He caído ahí Me he caído Me he caído mal Me he caído súper mal Vale y eso me ha sonado O sea me ha sonado A runa A hueso Vale efectivamente Tenemos un hueso por aquí Que ahora mismo Es que me da un poquito Igual el hueso Vale No da tanto igual Eso me gusta Vale o sea En serio ¿Quién tiene la llave? Estos tendrán algo que ver Están también poseídos Están poseídas ¿no? ¡Ves! ¡Ah! ¡No lo he visto! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? El tío aquí escondido Miserablemente Vale Me lo llevo Agua espirituosa Vale Necesito la maldita llave Para abrir la puerta Y ir a por mi equipo Diario de Denoman A ver Pasaje de un diario desgastado Todo el mundo buscaba Alguien a quien culpar De lo sucedido Mientras las aguas Crecían día a día Y uno tras otro Los comerciantes Tenían que renunciar A sus tiendas Debido al barro Que llegaba hasta las rodillas Y los moluscos De río Empezaban a crecer Hasta en Trist Street Lo cierto es que No se trataba De ningún plan Para borrar El próspero Root Sword De los mapas De Dudwall Se trataba de pereza Y estupidez Hacía al menos Una década Que no se realizaba Un mantenimiento En condiciones De los diques Que impedían Que se desbordaran Las aguas Al crecer del río De modo que En cuanto empezó A filtrarse agua Todo acabó Por venirse abajo La ciudad Estaba tan ocupada Afrontándose La epidemia De EPST Que nadie movió Un dedo Para salvar el lugar Ya hace un año Y vivir en un lugar Olvidado por el regente Tiene sus ventajas Vale Lo único que me falta Es que me deis La Maldita Llave Habrá que seguir Alguna pista No lo sé Seguir esto No, no, no Vale Esta parte La hemos recorrido Y no hemos encontrado Nada Vamos a probar Con las dos llaves Y si no pues Yo creo que En principio Con las dos llaves Que le hemos quitado A esos fantasmas A esas sombras O alguna cosa Que nos hayamos dejado Por aquí Pero lo dudo Muchísimo Aunque bueno A lo mejor No me hace falta Abrir la puerta Bueno Voy a probarlo primero Por un casual Vale Nada Sigue cerrado No tiene pinta De De que se pueda abrir Pero a lo mejor Es para Despistarnos No hacía falta Llave Vale Opcional Cuélate dentro De la refinería Ya estamos Ahí quedaría Ya la principal El equipo Está por ahí A ver Y cómo subimos Pero estos cables No voy a poder ir ¿Verdad? Demasiado fácil Pero ahí Sí que llego Llego Llegaría Pero luego No podría subir Ahí arriba ¿Intento? Tenía que intentarlo Mejillones salvajes Y ahí también Bueno no Creo que sea tan sencillo Como subir por aquí O ir por ahí abajo Hacia el otro Lado No A ver Tengo que poder subir Tengo que poder subir De alguna forma A ver ¿Esto qué es? Me gusta Una palanca No sabemos para qué A ver A lo mejor esto nos lo dice Vamos a Mapa Rafteo Vale Aquí nos va a hacer falta Una batería Vale vamos a leerlo Para que nos diga Que nos hace falta una batería Recordad mantener La escalera arriba En todo momento Salvo que haya un cambio De turno Una emergencia De no hacerlo Podrían producirse daños En el equipo Incluso muertes En caso de emergencia real Se interrumpirá La corriente principal Usar el receptáculo De reserva a la derecha Para restablecer La corriente De este panel Vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y Lo primero Oh oh Eh Ahí está O sea Ahí tenemos el recipiente O sea Ya como si me lo estuviese viendo Aquí el recipiente Y por ahí tengo que llenarlo Casi seguro Venga A abriros El problema De empezar a detonarlo antes Ah Y no tengo magia Voy a guardar ¿Por qué no se abren? ¿Qué estáis esperando? Malditos bichos Vale Creo que mucho No les he hecho ¿No? Buah No les he hecho nada Pues se han comido La granada De par en par Me he reventado Yo solo Me he inmolado Que eso si lo hubiera hecho Al lado de los mejillones Pues habría quedado Bastante mejor Es que estaba esperando Digo A ver si Si se termina De abrir Los tres Pero no Se ha empezado a abrir uno Tranquilamente El otro Ha tardado un montón Vale Bueno pues Tenemos que Que pillar eso A ver Voy a investigar un poquito Por aquí Otra cosa A ver si tuviéramos De esas explosivas Vale Por aquí tenemos Bastante que Que explorar ¿Veis? O sea Si hubiéramos pasado Al otro lado Esta Misión secundaria Nos la habríamos dejado Y Y tiene muy buena pinta O sea Mola mucho Desde ahí arriba Ya hemos podido Ver que Que no se podía llegar Tenemos que Subir una escalera No sabemos Cual Tenemos que coger Un vídeo De energía Esta parte De aquí También Hay mucho Que explorar Por todo este lado Sobre todo Para hacernos Con el exil De Hey Estáis ahí Bichitos De salud Y de Y de energía Porque me da a mi Que nos va a hacer Falta Porque estamos En el modo difícil Esto cada vez O sea Se hace más complicado Más difícil Y Y bueno Pues yo creo Que va a ser El momento De ir dejando Aquí Otro Capítulo De esta Serie De Gameplays Capítulo No me acuerdo El número Creo que El 19 Pero no estoy Totalmente seguro Y bueno Pues Lo que sí que Voy a hacer A ver Me voy a quitar Del ruido Vas a dejarla así Como último capítulo Mirando Con unas buenas vistas Ahí a los edificios Porque el juego El apartado artístico Es una auténtica pasada Bueno Y muchísimas cosas Y os voy a dejar Con la última palabra Que Que me he inventado Bueno La última no Esta sería La tercera palabra Para conseguir ese Dishonored El código digital Que regalaré Ya cuando terminemos Me lo tenéis que dejar En el último vídeo En comentarios Y la palabra Es que me la La tengo aquí apuntada Porque creo que es Un poquito complicada Vale La palabra sería Carta Ginali Mágico Sería Lo repito Carta Ginali Mágico Esa sería La palabra La tercera palabra Para conseguir El código De Dishonored El primer Dishonored Que yo Con mucho gusto Se lo regalaré Pues a la persona Que haya conseguido Reunir Las cinco palabras A lo largo De esta titánica Serie De gameplay De este Juegazo O sea Es que es un juegazo No Se puede decir De muchas maneras Pero es la simple Y la que más Lo resume Como lo que es Nos vemos Ha sido todo un placer Soy Solbogui4k Retrasmitiendo Desde lejos PIKACHU PIKACHU ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!